Muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación, a los padres y a las integrantes de Club Gimnasia Badajoz con su líder Nuria Cabanillas a la cabeza, que esta sala yo creo que la conoce y la conoce vuestra entrenadora porque también es compañera nuestra. Aquí es donde se toman las decisiones más importantes que afectan a la ciudad de Badajoz y vuestra entrenadora pues comparte con nosotros muchas jornadas y plenos. Tenéis con nosotros hoy al alcalde de la ciudad, la persona que se encarga de representarnos, la persona que recoge toda la voluntad del pueblo de Badajoz y nos representa no solo aquí sino también fuera como hacéis vosotras cuando vais a competir. Él es una persona muy deportista, juega al rugby, ha jugado al fútbol, ha jugado a muchos deportes y le encanta que por esta sala pasen deportistas. Yo soy el concejal de deportes y responsable de la Fundación Municipal de Deportes, sobre todo de La Granadilla, donde entrenáis, que yo muchas veces del despacho me asomo y os veo horas y horas y horas entrenando. Decía un entrenador mío que solo en el diccionario es el único sitio donde aparece la palabra éxito antes que trabajo, porque lo normal es que el éxito llegue después de mucho trabajo y es lo que hacéis vosotras y por eso queríamos felicitaros. Sois un orgullo para la ciudad, sois un orgullo para el deporte de Badajoz, querida Nuria, lo fuiste como deportista y lo eres ahora pues también como entrenadora. El otro día además me acompañaba a entregar las medallas y los diplomas de las escuelas de verano y se lo quiero agradecer porque al final eso es el deporte. En el deporte no hay ideologías, en el deporte hay pasión, hay coraje y sobre todo hay muchas horas de entrenamiento y cada uno en nuestra disciplina pues uno defiende el atletismo, otro el triatlón, otro el rugby, otra la gimnasia rítmica. Bueno, al final entre todos hacemos que Badajoz sea una referencia del deporte. Así que felicitar a los padres porque también tiene su cuota de responsabilidad en estos triunfos que han obtenido en las competiciones. Felicitar a su entrenadora y sobre todo daros la enhorabuena a todas vosotras que sois una campeona y por los éxitos que estáis logrando. El problema que tenemos ahora en Badajoz es que vamos a tener que hacer vitrinas mucho más grandes de la cantidad de premios que estáis consiguiendo. Pero eso es un orgullo para la Fundación Municipal de Deporte y para el Ayuntamiento de Badajoz. Así que muchísimas gracias y os dejo con vuestra entrenadora. Pues muchas gracias por recibirnos hoy aquí para nosotros como club, para la gimnasta, para mí como es deportista y entrenadora del club gimnasia Badajoz es un honor poder estar aquí en el salón de pleno del ayuntamiento que nos hayáis recibido porque para las niñas es muy importante el reconocimiento de las personas que dirigen y sobre todo porque diariamente hacen un esfuerzo muy grande, entrenan muchas horas, son buenas estudiantes, son un ejemplo de lo que queremos en nuestra sociedad, el trabajo, la constancia, la superación, el no rendirse, el que las cosas no son fáciles, el que cuando uno quiere conseguir algo hay que trabajar y hay que tener paciencia, mucha constancia y eso pues estas pequeñas personitas pues lo están trabajando y es una forma muy importante para la vida, para prepararnos para lo que luego queramos ser en la vida. El deporte nos ayuda a tener esas herramientas desde muy pequeño. Aquí pues hay gimnastas que ya han participado a nivel regional, nacional, tenemos medallas pues casi todas las que están aquí o bien en conjunto o individualmente han conseguido ser campeonas de Extremadura, subcampeonas. A nivel nacional pues hemos ido a campeonatos de España absoluto y también tenemos grandes resultados, medallas, grandes puestos porque hay clasificaciones que a lo mejor no son medallas pero hay un trabajo y hay un camino que vamos subiendo cada una, hay mucha competición y los niveles pues todo el mundo lucha por lo mismo pero ahí estamos, ahí estamos dando caña y deseando pues poder traer más resultados para darle pues ese, que nuestra ciudad suene, que Extremadura suene, que eso es lo importante y sobre todo con el apoyo que todos necesitamos y que estamos seguros que lo vamos a seguir teniendo y que podemos seguir trabajando para que estos deportistas, que además Badajoz es una de las ciudades de Extremadura que más demanda tiene de rítmica y de gimnasia artística y ahí tenemos que trabajar para que podamos tener los medios para que estos chavales, que aquí hay niñas pero también hay chicos en la rítmica pero en artística pues puedan tener también que lo están teniendo porque estamos cargando como bien dicen las vitrinas y hay que luchar para eso y como además sé que como compañeros entendéis el deporte, sé que vamos a hacer, vamos a trabajar todos para eso, así que muchas gracias. Yo este año participé en, con tres aparatos, aro, pelota y maza y me lo pasé muy bien. ¿Y cuántas horas, por ejemplo, cuántas horas entrenas? Cuatro, cuatro y media. Cuatro horas y media todos los días. El miedo escénico del salón de plenos pero no pasa nada, de verdad. A todos nos pasa, yo creo. No, no, no pasa absolutamente nada y os agradecemos mucho que hayáis querido venir, que hayáis querido acompañarnos y para nosotros como decimos siempre, para Juan, para mí, para Nuria, para toda la corporación municipal, pues siempre es un motivo de alegría poder recibir a los deportistas de la ciudad. En este caso, hoy os toca a vosotras merecidamente y desde aquí lo que digo siempre, agradecido primero a vosotras por el esfuerzo y la dedicación. Luego, también por supuesto a vuestros padres, a vuestras madres que son quienes ponen los medios para que vosotras podáis practicar vuestro deporte y además para que podáis acudir a esos entrenamientos tan intensos, para que todo vuestro tiempo libre, o casi todo vuestro tiempo libre, lo dediquéis a una actividad y a una disciplina tan sacrificada como es la gimnasia. Y luego, por supuesto, al club, a Nuria y a todos los que también, de manera absolutamente vocacional, se dedican a intentar enseñaros lo que ya saben e intentar conduciros por el camino del éxito deportivo, que no siempre es el de las medallas, sino que es el del aprendizaje colectivo. Los valores del deporte, que hablamos siempre, que son comunes a todas las disciplinas, como decían antes, ya sea gimnasia, ya sea rugby, ya sea fútbol, ya sea baloncesto, del sacrificio, del esfuerzo, del compromiso, del trabajo en equipo, aunque mucha de vuestra disciplina sea un ejercicio individual, mental, pero siempre en el entorno de un equipo y siempre sabiendo que lucháis no solo por vosotras, sino por el conjunto. Y luego nosotros, como pacenses y como amantes del deporte, pues estamos muy orgullosos de poder tener una vez más a un club y a unas niñas que han ido alcanzando esos objetivos de aprendizaje y esos objetivos también deportivos y competitivos. Así es que estamos muy contentos y tenemos mucha alegría y seguramente tengamos la posibilidad, y espero que tengamos la posibilidad y la oportunidad de poder mejorar las condiciones en las que entrenáis y de poder daros unas instalaciones más acordes al nivel que vais alcanzando y que vais demostrando, no solo vosotros, sino otros deportistas y otras gimnastas de la ciudad, que al final, cuando siempre se iban a los campeonatos, decían, es que las de Valencia, es que las de Cataluña, y ahora ya, es que las Canarias, y ahora se escucha y dice, es que las de Balajó. Entonces ya estamos ahí, ya estáis ahí, y para nosotros es un auténtico orgullo y un auténtico placer. Así que nada, bienvenidas a esta casa, que es vuestra casa, que es la casa de todos. Nos hacemos una foto enorme de familia y que descanséis bien este veranito, que disfrutéis de las vacaciones y que en poco tiempo volvamos a cambiar el chis y volvamos a disfrutar del deporte y a conseguir esos objetivos que os marquéis todos los años. Así que un beso muy fuerte y bienvenidas al Ayuntamiento.